¡Gracias! 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 Yo le estoy repicando Pongo pide bomba Y yo contestando Pongo está llamando Pongo está llamando Pongo pide bomba Yo me voy repicando Es de madrugada Y mi negro Pongo me está llamando Si me piden bomba Pues bomba le canto Pongo está llamando Pongo está llamando Pongo pide bomba Yo le estoy repicando Pongo está llamando Pongo está llamando Pongo está llamando Pongo pide bomba Yo le estoy repicando Pongo está llamando Pongo pide bomba Yo le estoy repicando Pongo está llamando Pongo está llamando Pongo pide bomba Yo le estoy repicando Pongo está llamando Pongo está llamando Pongo está llamando Pongo pide bomba Yo le estoy repicando Pongo está llamando Pongo está llamando Pongo pide bomba Yo le estoy repicando ¡Opa!